Hermanito voy a estar un poco ocupado, estaré en la azotea si me necesitan. No hay problema hermano mayor, si alguien te llama le digo que suba a la azotea a verte. Muchas gracias, con tu permiso y a los demás también. Oye Mario que te parece si jugamos un rato en la Nintendo Wii. Genial, vamos a jugar Mario Kart Wii. Luca vamos a ver una película, es hora de pasar el rato los dos juntos. Claro mi bella melodía, ya preparé unas palomitas. Rayos yo estoy aquí solito, no hay nadie aquí a mi lado. Te equivocas guapo, te daré este regalo porque ya me volví una loca enamorada por ti. No espera, no, 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 ayúdenme. Ya quedaste bajo mis encantos, estás humillado mi guapo no ves moque. Chale mi humillo. Siento interrumpirles la fiesta, pero quería preguntarles si se encuentra Ángel. Sí, él se encuentra arriba en la azotea, puedes ir a verlo, solo no vayas a molestar a nuestros compañeros, cada quien está en sus habitaciones. No se preocupen, tendré mucho cuidado. ¿En qué estábamos? No lo sé, tú y me. No te hagas el chistoso, te prometí dar tu oferta y bien sabes de qué hablo. ¡Puta, qué ofertón! No de nuevo, aaaah. Vaya estos amigos, debo subir rápido a la azotea para decirle la verdad a Ángel. Se ve bonita la ciudad desde lejos, este lugar ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Hola Ángel, me dejas pasar por favor. Oh, hola Luna, sí claro puedes entrar. No esperaba encontrarte arriba de la azotea aunque sea tu casa. ¿Qué te puedo decir? Cuando ando pensativo me gusta estar aquí arriba, y la verdad yo amo estar solo. No puedes pasar toda tu vida solo, tienes amigos que son como tu familia y me tienes a mí, yo por eso quise venir a verte mi lindo caballero. ¿Por qué me estás diciendo esas palabras conmovedoras? Ya no lo puedo soportar, Ángel yo te amo mucho, estos días que te vi de nuevo mi corazón, empezó a latir y empecé a admirarte mucho, quiero ser tuya para siempre. Ángel quiero que seas mío, solo mío. Yo ando un poco nervioso, pues eres muy linda y nunca creí que una linda mujer como tú me dijera eso. Recuerdo que de niños jugábamos y al parecer también me diste ese día un beso. Acepto mucho ser tu novio, pero nadie debe saber que somos pareja ahora. Ven a mis brazos mi amor, te daré un beso. Tienes unos dulces labios mi bella luna. Pronto tendremos un futuro tú y yo, con una linda familia. Titania ¿Por qué te enamoraste de mí? ¿Acaso no es obvio? Yo te admire mucho porque eres una buena persona, no eres tan cruel y me ayudaste mucho, quiero ser tu novia para que ya no andes solo y aburrido, sin ofender pero me choca que seas antisocial. En eso tienes mucha razón, a mi siempre me pasa esto a mi, yo soy el líder de este escuadrón y casi no convivo con ustedes, como pude ser tan idiota. No es tu culpa, solo que debes dejar de pasar encerrado en tu habitación, tú debes ser un poco social, mínimo convive conmigo. Lo haré muchas gracias Titania. Ya que somos novios que hacemos mi amor. Vamos allá abajo, te invito a un café y unas galletas. Te lo agradezco mucho querido, con este frío que hace, me dio ganas de un café. Yo te lo voy a preparar, porque quiero ser un caballero y respetarte mucho. Jejeje, eres tan gracioso.